Música ¿Nunca fuiste chica vos? Música 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 Voy a hacer un paréntesis acá No le tenés que pegar así, la vas a lastimar Le tiraste así para abajo y le podés romper el huechito dulce Entonces, la próxima vez La próxima vez, me voy a enojar mucho Así que de acá la vida no está llorando Así que si la ves Y no le pegues más Porque te voy a hacer una denuncia O sea, fíjate A los nenes no se le pega Se les abre chicas, por favor La nena está llorando y eso no está bueno Así que La próxima te mando más al frente todavía ¡Vamos! ¡La Manoría! ¡Vamos! ¡Vamos! Música Música